Taca tu una taca de amor Ella me quiere engañar por la vida Taca tu una taca de amor Ella me quiere engañar por la vida Sueña el prometo Yo lo llevo adentro Porque soy músico Y tan mexicano Tengo a mi compadre Tengo a mi hermano El amor de mi primo Igual que mi amigo Taca tu una taca Taca tu una taca de amor Ella me quiere engañar por la vida Taca tu una taca de amor Ella me quiere engañar por la vida Taca tu una taca de amor Ella me quiere engañar por la vida Taca tu una taca de amor Ellos me quieren enganchar con la vida Sueña el provecho, yo lo llevo dentro Porque soy monito, quítate gitano Tengo a mi morito, o canto que me inusca La plaza de la gente, cuantos que te alegres He sacado una taca de amor Y que me quieren echar por la vida He sacado una taca de amor Y que me quieren echar por la vida He sacado una taca de amor Y que me quieren echar por la vida He sacado una taca de amor Y que me quieren echar por la vida He sacado una taca de amor Y que me quieren echar por la vida He sacado una taca de amor Y que me quieren echar por la vida He sacado una taca de amor Y que me quieren echar por la vida